¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Mad Max Y bueno, vamos a ver si recordamos los controles, puesto que hace prácticamente, yo que sé, una semana que no juego Y bueno, ya sabéis que esta serie me está gustando bastante, la verdad es que el juego me parece muy muy interesante Y por ello me he visto lo que vienen siendo las películas de este protagonista Mad Max 1, la 2, la 3 y la cuarta, que ha sido Furia en la carretera Hemos visto ahí dos vehículos, aunque no muy bien, por la sensación de calor supongo Pero bueno, vamos a reunirnos aquí con Frodo ¿Con Frodo? ¿Por qué le llamo a Frodo? ¿Con Guasimodo? Señores Con Guasimodo que mejor le vamos a llamar al final Chum, ¿vale? Porque además así es como quiere que le llamemos, así que Chum, 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 Chum Bien, avisar a Chum con una bengala, genial, a gastar munición Y ahí viene a recogernos, esto está bastante bien Cuidado no me atropelles, Chum, que te parto la cabeza A ver, no me gusta que conduzcamos por la derecha, pero bueno, en la película era igual Así que nada, mantenemos triángulo para entrar Vamos a ver si recuerdo, he estado jugando a la beta de Uncharted Y bueno, me ha gustado, me ha gustado la beta multijugador de Uncharted, la verdad Hemos hecho un, tal, 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 vale, genial Y aquí tenemos, usa el garaje para instalar el Turbonitro doble Madre mía, cómo suena eso, ¿no, señores? Vale, esto contaría ya como garaje o no Recordad que aquí no se podía pasar Destruye la bomba de petróleo, vale, vale, esto ya está hecho Bien, el minimapa Buena, 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 Pablo, buena, Pablo Accede, vale, garaje, opción Ojo al dato Ah, amigo, vale, que puedo interactuar de lleno, vale No tengo que irme a la base propia Bien, 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 eso mola Es hora de instalar el Turbo en el Magnum Opus Selecciona la categoría de Turbo para instalar el Turbo Nitro doble Tararararán Vale, pues genial, esto es El Turbo puede incrementar notablemente el daño O sea, de impacto, o sea, las cargas Está muy bien, vale Con la amenaza reducida, Chum, ya puede instalar Muy bien, aceptamos E instalamos Eh, quiere comprar esta unidad por 35 de chatarra Ya os dije que la chatarra tenía pinta de ser muy interesante Y por eso encontramos tanto Y, bueno, pues ya lo tenemos Comprar realizada y instalado Genial, pues eso Me he visto las películas enteras Voy a ver aquí un momentito Si tenemos lo que viene siendo la Bueno, lo del capítulo anterior, me parece Que estuve buscando, aunque hice un corte Porque como no lo encontraba Y sigo sin encontrarlo Como veis, no entiendo Supuestamente debería tener desbloqueado aquí Una Pero, a no ser que se pueda bajar para abajo Que no se puede Ni para arriba ni nada Solamente de izquierda a derecha Pues no me aparece Pero bueno, en fin Por otra parte tenemos biografía Que no lo vamos a ver Y coleccionables que tampoco lo vamos a ver Garaje, pone nuevo por la mierda esta Que estará bugueada o algo así En fin Conoce un sitio ideal Genial Vale, como No, vale Con la X es el turbo Genial Pues ya lo sabemos Jeje Guau, mola Y el turbo donde se gasta Para lloverlo Porque Vale, vale, vale Arriba Arriba de nivel 1 Se va cargando Vale Lo que no me acuerdo Ya me cago en los controles Me acuerdo que con un círculo disparábamos Cosa que no vamos a hacer Ojo al dato Bueno, ojo al dato Porque a punto la lío Compañeros Madre mía Aire fresco Si señor Bueno, a mi tampoco es que me entre mucho aire Pero para nuestro amigo Chumel colgado Pablo aprende un poquito a conducir Jeje Parece mentira que tengas carril En fin En vestida Usa el turbo Vale, vale, vale Genial Ojo, 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 ojo Eh, ¿y el turbo? ¿No me ha salido? Nuevo enemigo Vigía Vale, ojo Ojo Pero bueno Cuadrado Más L Y turbo Vale Vale, vale, vale Pues vamos Bueno, bueno, bueno Relájate compañero Vamos a probarlo Vale, pero Soy un paquete Soy un paquete No, lo siguiente Me cago en panini ¿Puedo ir para atrás con turbo? No Vale, es que creo que debería Es que estoy chungo No, lo siguiente Me cago en 10 ¿Cómo? No Ven para acá coche Me cago en 10 ¿Cómo la estoy guiando, señores? Me cago en los fails de mierda Corre, corre, corre ¿Cómo corro? Con R2 No, vale, vale Es que me atropellan Me cago en 10 Venga, venga, venga Múndate Ahí está nuestro amigo chung Arreglando el cochecito Me cago en 10 Que me dan por el ladito Y se va a cagar ahorita Pero claro Pero claro, es que A ver, esto debería ser Una especie de carrera Que el nota se ponga al lado Que se va a poner ahora El compañero Y en cuanto se ponga Va a pillar ¿Por qué? Porque así soy yo, chaval Venga Ahora qué, eh Ahora qué Que estoy atontado un poco Porque me acabo de levantar Pero bueno Eh, no pasa nada A ver Miramos por detrás Toma, chaval Ahí sí que lo he hecho bien Ahí sí que lo he hecho bien Misión de historia completada Una obra justa Los trabajos de mejora De Magnum Opus Progresan adecuadamente Pero le falta El alma Necesito un motor V8 V8, madre mía, eh Recuerdos de la película ¿Cómo? Ahora A ver Esto era para cambiar Y L1 era para arponear Muy bien Me acuerdo El menú de mejora Está listo Vale Opciones, ¿no? Muy bien Mejoras A ver Garaje Vale Ahora lo mejor Voy a investigar otra vez A lo mejor ahora Ya lo tengo desbloqueado Aunque Parece que no Yo creo que el que tenía O sea Debería tener uno Pero como veis aquí Es que no, no, no No sé, tío Eso es muy raro En fin Max Bienvenido al menú De mejoras de Max Las mejoras y técnicas Se desbloquearán Aumentando el rango De leyenda de Max Y pueden obtenerse Con chatarra Genial, genial Tenemos bastante chatarra Aquí tenemos una chaqueta La típica chaqueta De cuero negra Recibe un 10% Menos de daño De puñetazo Y ataques con armas ¿Merece la pena? Sí Así que venga La ponemos La he comprado Supuesta O bueno Ya la tenía Directamente creo Luego a lo mejor Nos la tenemos que equipar ¿No? O algo así Vale Nuevo Técnicas Ojo aquí Porque esto pinta mejor En esta selección Max puede adquirir Nuevas y poderosas técnicas Que podrán usar En el combate Cuerpo a cuerpo Muy bien Muy bien Venga vamos a verlo Técnica Tenemos esta Que nos la han regalado Pero más adelante Ya tendremos que comprarla ¿No? Como esta por ejemplo Que además nos pone aquí Nivel 6 Despojo ¿No? Supuestamente lo que necesitamos Bien Creo que sí Coste Ah vale vale Me cuesta dinero 50 Rechazo de arma Y rechaza ataques De arma cuerpo a cuerpo Estando desarmado Vale Eso mola Equipar Sí Y veis que se nos ha quedado La chatarra a 214 Pero bueno Es lo que hay Compra realizada Muy bien Y luego ¿Qué? Aquí tenemos más cosas Como herramientas Que ya tenemos O Que podemos pillar Planca Usa la planca Para forzar puertas Y contenedores Cerrados Esto creo yo Que sería bastante Interesante Pero bueno Si nos encontramos Con algún contenedor Pues ya La mejoramos No directamente No ahora Porque ahora mismo Como que no me interesa Del todo Aquí seguimos teniendo Esto de nuevo Pero sé que no hay nada Y aquí Guantes Ojo al dato A ver No podemos desbloquear Nada Hasta nivel 6 Parece Es que no No estoy seguro O es que es el nivel 6 El que tenemos No lo sé Por cierto En el capítulo anterior El que fue el domingo Pues Pille algunas habilidades Bastante interesante De Max Como conseguir Más chatarra Creo que era una de ellas Tener un poquito Más de salud Etcétera Bien Muñequeras Vamos a ver esto Como veis No puedo Y aquí Cinta y munición Muy interesante Puesto que la verdad Que la munición Escasea bastante Cabeza No somos muy cabezones Que digamos Bueno Medianos Y pelo y barba cortos Luego aquí tenemos Otra mejora Que bueno Ya están bloqueadas Como ya sabéis ¿No? Escopeta También bloqueada Técnica Pues la que hemos utilizado Anteriormente Y esto que lo tenemos Así que ¿Por qué no? Vamos a comprarlo Ya está Me decido Compras realizadas Supongo que esto Será algo que ya llevemos siempre ¿No? La verdad es que no estoy seguro Fijaos el Cuchillo machete Que tenemos ahí En la escopeta La verdad es que Está bastante guay Bien Ahora no me acuerdo Realmente Menú de pausa ¿Qué pasa ahora? Palanca Ah vale Lo que hemos pillado Uy perdón Lo que hemos pillado No podemos verlo en 3D En plan moverlo y demás Una cosa que Un punto en contra del juego Pero es No pasa nada Con cuadrado Derrapamos Parece ser ¿Sí? Con cuadrado derrapamos Y me gustaría arreglar el coche Pero bueno Ya se arreglará Yendo aquí Automáticamente Muy bien Una vez aparcado ¿Qué hacemos? Guardando 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 Y tengo ganas De probar mis nuevas habilidades Aunque bueno Tampoco es que haya pillado yo mucho Pero en fin A ver Chum ¿Qué me estás contando? Tenemos que ir a por un V8 Compañero Chum 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 Mira Tiene Le han dado una palmada En la espalda No entiendo nada Relájate En ciudad de la gasolina Ojo Porque en la película También salía Aunque claro El nombre Ojo Ah Nos vamos Qué pena Quería pegarle una paniza Pero no Tenemos que huir Y Lo Vale Que no sé No sé por qué Quería por un momento Que se iban a cargar el coche O algo Íbamos a tener que No sé Conseguir otro buggy O algo Con la mala suerte De nuestro protagonista La verdad La verdad Es que Buah Chaval Fijaos que esto Me parece que es Un submarino Aunque podría ser También un avión Pero creo que es más submarino Que avión La verdad Jeje Y Nos podemos A jugar Sí Creo que es un submarino No estoy seguro En fin A la locura Nunca mejor dicho Tenemos aquí Un nota Que está desquiciado Por completo Bueno Madre mía Que saltaco Señores Me he hecho algo de daño Parece ser Madre mía Gira 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 Y Sigamos Sigue a la legión De Stark De Stank Gumb Vale Stank Gumb Gumb Supongo que será Gumb ¿No? Vale Vamos a ir por aquí Tranquilamente Tenemos Turbo Vamos a ahorrarlo Bueno Yo voy y lo gasto O sea Así soy yo Se me pasa por la cabeza Una cosa Y digo lo otro En fin Es que Es que soy así Vale Vídeo Bueno chaval No veo aquí La peña que hay ¿No? Bueno Lo importante Del coche Y tener gasolina Y agua Que es bastante importante Me gustaría Pelearme con ello Pero mi nivel De conducción No es que sea muy óptimo La verdad Así que Supongo que habrá Que ir por aquí Porque parecía El camino principal Pero realmente No sé hasta Vale Ya sé hasta Donde tenemos que ir Territorio de Jet Vale Pues nada Vámonos para allá ¿Esto qué es? Vamos a investigar Vamos a investigar Y si hay cualquier problema Bueno Bueno Espérate Antes de investigar Antes de investigar Amigo Jung Vamos a reventar Lo que viene siendo A estos tipos Pum 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 Y Y a ver si Los podemos atropellar Antes de chocarme Con el vehículo Toma Ahí os quedáis Compañeros Y vamos a destrozar Gua chaval Este ¿Eh? ¿Qué cojones? Ha ocurrido un error Me cago en panini Bueno Realmente No sé lo que cojones Es esto Porque A ver Avión Avión No lo sé Pero bueno Habréis visto un cortecito Por mi mala suerte Me cago en panini Espero que no vuelva a ocurrir Porque Como vuelva a ocurrir Entonces ya Vámonos Como veis parece totalmente Lo que viene siendo un barco Un submarino De estos gigantes Pero bueno La verdad es que en la película Salía lo que Ah Espérate Que aquí a lo mejor van a estar Los pingaetes estos O ya no están O ya no están Madre mía Como hemos volado No señores Vamos a darle Ahí está Vale Tenemos diferentes niveles De No No tenemos diferentes niveles Bueno Da igual En fin Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Porque Puede haber algo Interesante La verdad es que no tengo ni idea Atalayas Muy bien Pero antes Aquí hay algo Vale Aquí hay algo Como podemos subir por aquí A ver A ver A ver Una escalerita Genial Vale Vamos a ver Mantener X Para pillar chatarra Y chatarra Una de dos Lo cual está Muy bien Mantén triángulo Para subir al globo Subimos Venga Por qué no Pero que hace esto Esto puede ser como Una especie de atalaya O me puedo mover Con el globo Creo que no ¿No? Que cosa más rara Tío Bueno 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 Hay un vehículo ahí Espero que no vaya por el mío Vale No 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 Madre mía La verdad es que se ve bastante bien El juego Pero no llego a comprender ¿Qué cojones estoy haciendo con mi vida? A ver A ver A ver A ver Fausen negra Región revelada Vale Pues ya sabemos para qué sirven los globos Vale Y aquí tenemos Diferent Oh Diferentes cosas Campamento de bombeo Dificultad 4 Ah no 4.1 Una estrella creo yo En francotirador Por allí tenemos Espantapájaros Débil Vale Creo que es una estrella Señores Vale Pues ya está Prácticamente guardamos prismáticos Y como veis Esto es lo que hemos descubierto O por lo menos hemos descubierto Todos los puntos De las diferentes regiones Que a lo mejor me dejaba alguno por ciego Pero bueno De momento tenemos que ir aquí Sería el punto obligatorio Aunque claro Podríamos hacer misiones secundarias Y demás Aunque A lo mejor lo dejo para el canal secundario ¿No? Sería incluso mejor Por otra parte Vamos a descender Esto es un poco rollo Porque desciende bastante lento Pero bueno La verdad es que Cuanto menos está interesante Ahí parece la montaña Que echa humo Y tenemos algo Que no hemos visto A ver A ver Podemos No podemos utilizar ya Los prismáticos Lástima Pero bueno Ya se verá Ya haremos todo esto Ya sea por mi cuenta O ya sea en el canal secundario Don PJC2 Así que bueno Como siempre tenéis en la descripción Links muy interesantes A todas las series Así que yo creo Que cuanto menos Es interesante Echarle un vistacito Así que nada Pillamos esto Pillamos también gasolina Claro que sí No la tiramos Eso está mal Las cosas no se tiran Ahí está Y bueno Pues vamos a llevarla Al vehículo Y aquí Esto que es Esto que es Mantener Recoger Vale Reliquia Vale Y aquí vemos como a mi mujer O alguien No no es una mujer No es un chaval No Rotar Y tenemos aquí Lo que viene siendo Proyecto apagón Proyecto apagón Fase 5 Moto de nieve No nos rendiremos Como el resto Voy a encargarme Personalmente De desmembrar A cualquiera Que se me acerque A nuestro refugio Sara 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 creo que es Nuestra chica Que está muerta Supuestamente Vale Pillamos la gasolina Que no se me olvide Y nos largamos Ahora si que si Madre mía Chaval Que bonito Fijaos Que bonito Que preciosidad Se me va un poco La hoyo Vale Podemos llamar Al vehículo Aunque el vehículo Está aquí al lado Creo Y aquí tenemos algo Que puede ser interesante En el minimapa Parecía que estábamos Al lado Pero realmente No estábamos tan al lado Como queríamos Está algo más Lejano Fijaos Aquí vamos a A lanzarlo Oh Fijaos Un calame Un camaleón No sé por qué Iba a decir calameo Matar criaturas No Bueno Pues ya está muerto Ah mierda Pues gasta munición Para nada Porque no me lo puedo guardar En plan comida de repuesto Genial Vale Vamos a ver Ah mira Balas Genial Lo que me hacía falta Ya tenemos una Por otra que hemos gastado Como si no hubiésemos cogido nada Y aquí lugar saqueado Al 100% Genial Eso mola Por otra parte Vehículo Conduce hasta la fortaleza Vale Aquí tenemos diferentes cosas Como los prismáticos Que ya sabéis Lo de la vida Lo de Esto que Mantener Esto que es lo que es Ah vale La linterna Y esto es La bengala Para el coche Para que venga Automáticamente Y como veréis Se está acercando Lo que viene siendo el coche Lo cual es muy muy interesante Bien Ahora tenemos Eh eh que me atropellas Lo cuelo Ahora lo que tenemos que hacer es Dejar aquí El bidón Para guardar la lata De momento Y Y una vez guardada Supongo que ahora Nos montamos Ahí veo comida Pero no estoy herido Como decíamos Ahí veo un coche No queremos problemas De momento Pillamos esto Vemos ahí otro vehículo Que viene a por nosotros Vamos a montar rápido Antes de que me atropelle Y Me cago en 10 Son unos cuantos Creo que Deberíamos Largarnos Así que Eso vamos a hacer Vamos a alargarlo Y si se ponen al lado mía Pues Morirán O no Porque son más Así que venga Un poco de turbo Para que no me alcancen O si Toma Chaval Para que pilles Para que pilles Y para que vuelvas Compañero Venga Venga Que vengan Que vengan aquí Son dos Pues yo tengo Dos manos Para cada uno Bueno Una para cada uno O sea Ya me entendéis Toma Chaval Para que pilles Ahí te he reventado La vida Bueno 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 Con el compañero No jodas No jodas Sal del vehículo Dice Ah vale 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 Para Vale 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 Eso mola O sea Para reparar ¿No? O como Vale Lo está reparando Supuestamente O si no hubiese explotado Supongo No puedo todavía Montarme en el vehículo Eh Ojo Ojo Que se han bajado Se han bajado Chaval Ven para acá Ven para acá Ven para acá Toma A ver A ver A ver Que me emociono Que me emociono Toma Vamos Vamos Ven 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 Oh Me ha dado al final Bueno Bueno El vehículo es en llamas Espérate que me entra un poco De mi Tizen Ah Ahora te bajas No compañero Vale Le hemos dado antes Y Mantener para entrar Pero no No hace falta entrar Ah si señor Madre mía Esto está ardiendo Que lo flipas Debería explotar Estaría bien que explotase Hablando de explotar ¿Por qué no lo explotamos nosotros? Molaría explotarlo nosotros ¿Por qué no? Venga Vamos Bueno 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 Explotado De todas formas Es que Hay que hacerlo de forma épica Y bueno Espérate que me dejan materiales Como siempre Vale Me tengo que acostumbrar A que me dejan materiales Aunque como veis Es muy poco Me cago en 10 Justamente el material Está ahí en medio Ahora Fijaos Ni me quemo ni nada O me he quemado ¿Me he quemado? Creo que no ¿No? Estoy un poco tocado Pero vamos No creo que sea de eso Y no me voy a curar Más que nada Porque creo que no merece la pena Gastar agua Para tan poca vida Aquí tenemos Bueno Un coche nuevo Pero bueno No lo podemos enviar Ni nada Estaría guapo Poderlo enviar En fin Ahora sí que sí Vámonos a Fortaleza de Jet Podríamos ver la biografía Pero vamos a pasar Un poquete de ella ¿Ve? Podríamos atajar también Y no seguir el GPS Porque aquí el GPS Está bien ¿Vale? Pero No sé si me entendéis Pero Al ser un sitio tan Abierto Pues Muchas veces Es mejor atajar Que seguir al GPS Otras veces Mejor seguir el GPS Porque te lleva por carretera Y carretera más rápido Que ir por piedras ¿No? Como lo estáis notando Pero eh Está bien Vale Ya estamos en la fortaleza De Jet Y ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno Con la peña ¿Eh? O te meto una flecha en el cerebro ¿Quién va a hablar? Me está poniendo como el puto amo, ¿eh? ¿Qué pasa? No se puede Ponedas Puedo Estar Enferiados Pero Enferiados Y todas Enferiados Enferiados Y Necesitamos A esta máquina madre mía con los pinchitos que tiene en la cara en la frente vamos parte de la cara también qué guapada pero que no me la jueguen aunque tiene pinta de nueva zona nuevo carácter por así decirlo y puede que podamos muchas más cosas aquí o intercambiar objetos o algo no tengo ni idea territorio de jet fortaleza vale tenemos nueva fortaleza entonces y ojo aquí porque está están muy locos todos no fijaos este qué le pasa a este tío está sufriendo algo vale ahí podemos interactuar y demás que lo vamos a hacer ahora mismo y ahí lo dejaremos seguramente cuando termine y demás aquí hay gente con armas vale una ballesta y ya está de momento madre mía chaval y aquí nuestro amigo chum vale pues nada vale sigamos subiendo no estaría guay que por aquí hubiese chatarra o algo para pillar joder que hay miedito no pero no pero no veo nada en fin mantener para hablar no 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 poca fortaleza es esta la verdad es que tiene toda la razón que no puede echar a base de flechas el legolas el cloto es el que nos cargamos con el con la sierra de esa lanza en el primer capítulo o sea la semana anterior ojo vale creo que vamos a tener que demostrar nuestra capacidad ¿lo veis? tenemos que primero demostrar nuestra capacidad y nuestra valía y entonces ya tendremos el trato establecido lo cual es también lógico vale pues genial porque claro nos ve con una chatarra andante bueno me refiero a me refería al coche pero bueno también lo podemos definir como al chum este así que bueno no sé si dejarlo aquí puesto que hemos hecho unas cuantas cosillas y tampoco quiero alargar demasiado el capítulo ¿no? yo creo que estamos es que es que me anima el juego solo es que me anima es que es tan bonito que me anima vale vale bueno pues vamos a hacer esto al menos puesto que es un poco así rapidito y aquí tenemos una pistola de bengala puede ser mecanismo de disparo bueno pues eso es lo que es a lo mejor mejoramos lo que viene siendo el gancho la verdad que la zona está bastante bastante guapa ¿eh? a ver chum toma bien selecciona la categoría fusil de francotirador ojo al dato porque esto ya no es moco de pavo y mejorar el fusil de francotirador aumenta la velocidad de recarga y el tamaño de cargador la cosa es ¿desde cuándo tenemos nosotros un fusil de francotirador? puesto que no nunca lo he lo he pillado vale Max ha conseguido el mecanismo de disparo y chatarra suficiente como para instalar el fusil de francotirador genial creo que era gratis ¿no? no 40 madre mía la verdad es que está carillo en todo hombre respecto a la chatarra que conseguimos que son 5 en los vehículos ojo 13 o 15 como mucho pues la verdad es que está carillo vale fusil 3 disparos vale mola venga pillamos si compra realizada y genial vale pues ya no tendríamos más nada tendríamos aquí garaje que bueno ya es lo que ah bueno ahora podemos mejorar vale pero todavía no 5 a 4 lo veis aquí vemos un poquito lo veis tenemos que bajar el nivel más o menos del 5 al 4 y ya lo estamos bajando ya lo estamos bajando así que próximamente podremos mejorar el blindaje lo cual mola mogollón lo veis o sea este al 3 o sea de momento estamos en el 5 por lo tanto no estamos actos y además tenemos que desbloquear primero minibarras que es esto así que puff puff ojo al dato porque queda todavía además misión de historia un clásico del páramo así que hem 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 ¿no? queda bastante bien eso mola ¿eh? también vale pues ahora tenemos que salir así que sí vamos a salir simplemente por saber qué es lo que pasaría vale salimos del tirón mantener aquí nos van a enseñar el fusil de franco tirador hay que mantenerlo ojo al dato L1 para mantener y apuntar y R1 como que para esquivar amigo por si me disparan guay prueba el fusil de francotirador y R2 disparar madre mía ¿podemos disparar sin apuntar? no ah mira tenemos autopuntado ¿no? sí tenemos un poco de autopuntado ¿lo veis? hacemos así y aquí ya se nos viene o sea tenemos un autopuntado bastante bestia ¿eh? ya os lo digo vale tenemos entonces tres disparos a creo mantener para desequipar vale hay que mantener madre mía con el francotirador ¿eh? esta tela de guapo solo para echar un vistazo vale y es aquí creo donde lo deberíamos dejar puesto que ya hemos visto bastante cosas secundarias y bueno ahora sí que sí me voy a despedir toma chaval para que pilles compañero para que pilles compañero así a lo loco ah que se larga se larga el listo el listo se larga sí, sí, sí vas a pillar ahora mismo vas a pillar ahora mismo ahí está sí señor sí señor es que sería un no parar la verdad ¿lo ve? aquí ya tenemos para recoger chatarra aquí quizás tenemos más pues no parece que no pero madre mía el humo ah mira sí aquí tenemos otra me canso de correr parece o por lo menos hago lo veis seis de chatarra o sea es bastante poco pero bueno es lo que hay ¿no? fijaos que viene un vehículo por ahí o me lo parece a mí porque ese vehículo está medio muerto la verdad así os lo digo vamos a pillar ahí está destruido nos bajamos madre mía y como veis bajamos del cinco al casi cuatro vale pues supongo que en el capítulo que viene mejoraré algunas cositas porque bajaremos al nivel cuatro casi seguro porque me pondré yo ahora a hacer cosas secundarias así que nada espero que os haya gustado como siempre ahora sí que me despido espero en serio que os haya gustado aunque no haya sido muy muy misiones principales pero es que si me pongo a hacer ahora una misión principal es que en vez de durar cincuenta minutos dura una hora y media así que nada lo dicho espero que os haya gustado y hasta más ver adiós que cojones ahí está ahora sí que sí guau chaval cuánta chatarra madre mía cuánta chatarra supongo que esto lo habré dejado para que veáis que hay un determinado vehículo que son como una especie de chatarrero el cual pues como veis tiene bastante chatarra así que bueno esto es como un bonus del vídeo en fin adiós